¿Cuál ha sido el más difícil? Aquí está el que el disco es difícil, no hay uno en excepción, hay varios. Si uno necesita un disco, no, necesito tal disco, el árabe. Y el árabe no está en el momento, hay que mandarlo, bebida, terapia. Juli, mira, yo venía para acá y vamos a sacar unos cuantos... ¡Ay, me encanta Yobu! ¿Ves a ver cuántos años quieres? Yo quieroísimo. Sí, está aquí en la caja de música, me ayuda el señor. Tiene, toma alrededor de uno, se lo llama en la ventana. Veinte años, veinte años, exacto. Oye, que ya tuviste a ver, yo, 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 yo.